Me acabé de salir una legendaria Pues jugaremos con rompemuros evolucionados Y además con cañón con ruedas, de hecho se me antoja hacer una jugada Pero es muy arriesgada, puede funcionar Pero es muy arriesgado, voy a tirarle rompemuros Con cañón con ruedas, entonces los rompemuros lo empujarían Y podría ser bastante interesante Mira, vamos a empezar rotando pero mejor con principito Vamos a llevarlo un poquito relajado, wey, no me voy a precipitar Vamos a jugar con toda la tranquilidad del mundo Porque así podemos ganar más fácil Mira, voy a tirar mejor esto Ok, tiene la va mi rival Mmmmm Bueno, tiramos esto Eh, tienes bárbaros Es que creo que tiene bárbaros el brother Oh no Oh no Bueno, eso puede robar Eso puede robar bastante Pum, pum, muy bien Excelente, robamos muy bien El único detalle aquí es que si tiene vacío Me va a molestar con su vacío Mira, yo voy a plantarle mejor esto acá Listo Yo voy a plantar aquí mejor un golem de hielo Aunque le pegue el bombardero Lástima que... Ah, mira, le pega primero el tesla, wey, que bueno Es que gracias a ese bombardero Ay, wey Mira Ni modo, wey Me hubiese gustado que el principito le pegara al globo, wey Pero no le pegó No pasa nada Ya ni modo Ni pedo Pero vamos a hacer una cosita aquí Mira, tiramos la habilidad Pero vamos a acompañar con rompemuros Porque así lo condiciona a defenderme Mira, qué lástima que tenía los bárbaros Pero a ver Ah, no alcanza a pegar Ni modo Mira, primero vamos a tirarle por aquí un tronco Para que la torre tenga que utilizar menos dagas para cada bárbaro Entonces me conviene más Ojo para que lo tengas en cuenta, wey Cuando venga alguna tropa mejor Y sepas que solo vas a utilizar la duquesa Mejor tírale primero el hechizo Para que la torre tenga que utilizar menos dagas Y así matar a más tropas Y estar más cómodo Vamos El detalle Es Que mi rival probablemente tenga vacío, wey Es demasiado, demasiado probable En serio Es exageradamente probable Que tenga vacío Entonces hay que protegernos un poquito al menos Por un momento Va, en este momento ya no lo voy a tirar nada más Me encantaría tirarle algo, wey Pero la verdad no Es muy arriesgado Mucho, muy arriesgado Podemos llevarla así de relajado Bien, hagamos algo Tiramos primero principito Tiramos ahora la excavadora Con un deslita evolucionado Ahí está el vacío Bien, alcanzó a salir la tronchatora con su habilidad Bastante bueno Ojo No, yo eso no quería tirarlo Pero bueno Ay, wey No quiere tirar eso, wey Me equivoqué Ah Quiere tirar Tesla Pero está bien Mira, ya si me tira vacío Ya se iría tarde Ya no le alcanzaría Lo bueno que este carnal me activa torre Yo tiro el tronco para rotar Rotamos también con golem de hielo Tenemos un veneno Y terminamos ganando la primera partida Interesante el combo, eh Es que los rompemuros Hacen que el rival se presione Muchísimo Entonces podemos quedar más tranquilos Al presionar mucho al rival Porque vamos tranquilito Relajado Controlando la partida Bien, la que sigue, dale Ah, por cierto Este es el mazo, eh Por si aún no quiero confiar, carnal Este es el mazo Mazo rico de rompémonos con escabón A ver, mira Mi rival empieza con esqueletos Y por cierto, gente Últimamente no se los he dicho Pero por favor recuerden Atiendo a utilizar Código Yo soy Rick Muchísimas gracias A todos los champions Que utilizan mi código Y gente, me regalaron Me regalaron muchos banners exclusivos De squadbusters Y diferentes cositas Para que Pues se los regalen ustedes ¿Ok? Entonces lo voy a estar regalando Por mi grupo de Whatsapp Y por mi canal de Insta Así que les recomiendo muchísimo Que si quieres participar Para poder ganar alguno Sígueme Bueno, únete a mi grupo de Whatsapp Y a mi canal de Insta Que lo tienes en la descripción De este video Vamos aquí Vamos Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Ay, lástima Que así se bajó al Este carnal, güey ¿Cómo se llama? Lástima que así se descontó al Minin Al principito Pero a ver, espérate Ay, güey Pum, pum Ay, güey Son demasiados duendes Son demasiados duendes Uy, mira Yo podría tirarle veneno por allá Para que acumulara menos elixir Pero también me da cosas Después de que no tenga nada Para defenderme Y que necesite el veneno ¿Sabes? O sea, lo ideal es mejor no utilizarlo Pero este es raro Noble con recolector Es muy raro Es muy, muy raro Pero mira Por cualquier cosa Mejor primero con esto Después con cañón con ruedas Porque aunque lo tanqué Con un monje No hay problema Ya tengo dos estructuras Ahí está, buen tronco Listo, nada más Cuidado porque ahora puede venir De nuevo con noble Me saca mucha ventaja en elixir Ah, está feo eso, eh Está feo que me saque Tanta ventaja en elixir Mira, vamos a hacer esto Primero tiro principito acá Pum Después tiro esto por acá No mames Doble noble Doble noble, güey ¿Qué pedo? Mira, vamos a asumir Unos cuantos golpes De ese noble, güey Ay, qué bueno Que me guardé el tesla, güey Qué bueno que me guardé el tesla, papá Mátate Que muera, que muera, que muera Que muera, que muera, que muera Bien, no le pegó ese último golpe, güey Ese era un golpe importante Ahora tenemos tanque Claro que sí Ahora venenito Pega, 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 güey No Vamos 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 Aquí Y terminamos ganando la partida Güey, noble espejo, güey Noble con espejo tenía mi rival What? Mira, mi rival tiene torre duquesa En este caso Mejor no tiramos rompemuros Hay que esperar un poquito Y veamos qué tira mi rival Igual A ver, ¿tiene furia? Con esqueletos No tengo idea qué tiene, carna Eh Eh, es golem delixir Ok, golem delixir, bros Va Mira, yo empiezo con principito Y es que el principito es una cartotota, güey A ver, zapato Sácate bien Zafo, gente Zafo, zafo El alcanzó a sacar Y alcanzó a sacar, gente Alcanzó a escapar el brother No, brother No, carna La verdad eso sí estuvo bastante feo Pero, bueno No No quedó en rango Pero no me importa Mira, si mi rival me tira la habilidad del rey Está bien Y si no, también De hecho, tengo una idea Recuerda la jugada que quería hacer hace rato Voy a intentarla A ver qué tal sale A ver Opa Oye, sí Incomoda un poco Ay, güey Casi pegaba, bro Sé que es muy arriesgado esto Pero tengo principito, güey Tengo principito O sea, para defender Tengo la habilidad Y al principito Ya con eso puedo defender Cosas interesantes Mejor acá Es que si no Me va a complicar mucho Va a ser peor Si yo no lo hago de esa forma Va a ser peor, gente Te lo juro El principito es la pistola, bro Es una pistola el brother ¿Sabes qué? Es peligroso Es peligroso No me voy a arriesgar No, no, no No, puedo arriesgarme, güey Pero puede salir también muy mal Así que mejor no Fíjate que no salió como yo quería Pero está bien Porque, güey Ni siquiera esperaba que tuviera tanto elixir Yo no esperaba que me tirara bruja Con Patricio Pero con rey O sea, yo sí esperaba Bruja con Patricio Pero no el rey Entonces ya terminó siendo Un push demasiado fuerte Pero no importa Mira, vamos aquí El pedo ahora Es el mago de fuego, güey El mago de fuego Es el pedo, gente Es lo que nos da más problemas Mira, como ya no tiene el rey Qué buen veneno Buenísima Me gustó Y ahora Vamos con este carnal acá Ya no tiene bruja Eso para El vacío No me lo tira Ok Mira, yo me voy a enfocar primero Por este lado Con todo Aquí Lo empujaron Vamos No me gustó Como salió esto, güey La verdad Salió Mal La verdad Vacío Mira Está Más o menos Ahora sí Eso Ya está mejor Los estaba guardando Para el momento Oportuno También se esperó bien El rival La hizo bastante bien ahí Honestamente La hizo bastante bien Veneno acá Y excavadora Con rompemuros Muy bien Mejor veneno aquí Mal predict Mal predict Mal predict Se la jugó Se la jugó Se la jugó Y con su predict Dijo Voy por todo o nada Y va a ser nada ¿Para un poquito acá? Mira esto aquí Que se quede estancado Oh, bien Tomamos torres Ni siquiera me he dado cuenta De la parte de arriba Porque está muy enfocado En la parte de abajo, güey Mira, empiezo con puercos Pero yo rápidamente respondo Con principito Y su habilidad Pum Habilidad del principito Para quebrarme sus puercos Pero, gente Supongo que tiene Paquete real, güey Entonces Me encantaría tirarle Los rompemuros Pero vamos a esperar Un poco primero A ver, espera Sí, sí Tenía paquete real, gente No sé por qué Tenía un presentimiento, güey Tenía un presentimiento De que tenía el paquete real No sé No sé cómo explicarlo Pero lo sentía Pum Turbo ¡Oh! ¡Bum! ¡Bien! ¡Miren eso, brother! El protein secreto El Turbo Watch Es que ya no era un bocho, bro Es que se convirtió En un Ferrari Dale Venga, mira Yo voy a empezar A tanquear con esto ¿Sabes qué? Mejor planto aquí un Tesla, güey Y además planto aquí un tronco Y ya con eso quedamos Súper chill Es que Ay, no seas así de mala pedo, güey Eso sí me molestó Fíjate que eso sí me molestó bastante Porque Güey Me obliga a hacer el elixir Pero mientras se le está recargando Para poderme tirar unos buenos puercos Pero mira Al menos ahorita No tiene el paquete real Como tanque Yo lo que tengo que hacer aquí Es plantarle una excavadora Para que cuando vengan los puercos También me haga el paro La otra torre, güey Espéralo, espéralo Te estoy esperando, amigo Tú me dices cuándo, eh Tú me dices cuándo, carnal Te estoy esperando nomás Yo nomás te estoy esperando, bro Literalmente solo te estoy esperando, amigo Cuando gustes Ok, no quiso Está bien Es que si no quiere el brother Pues tampoco lo vamos a obligar, carnal No pasa nada Mira, ¿sabes qué? Mira, como me acabas de tirar Un principito por allá, carnal Yo te lo tuerzo Oh, y me acaba de tirar La troncha, telo Por mí mejor, güey Porque de todas maneras El cañón con ruedas No me iba a servir mucho, la verdad Entonces, valió totalmente la pena Aquí con esto Con esto Ah, ya lo esperaba, güey No, 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 no No, 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 no No, eso sí no Uf Uf Ok Todo en orden, todo en orden Todo en orden, muchachos Todo en orden, gente Todo en orden Acá mejor, más para abajo Me conviene más para abajo, güey Porque así me ayuda La otra torre, güey Y al ayudarme La otra torre Ya quedo más tranquilo Porque si la otra torre No me ayuda Termino peor Bien, bien Así estuvo bastante bien Me acaba de tirar Un tronco, güey Mejor así Y mejor así Y ya evito Cualquier cosa Ajá Va a tirar paquete real De nuevo, güey Entonces, bueno Mira, la clave Para yo poder ganar esto Es no perder la cuenta Del bombardero evolucionado, güey Ay, de la princesa La había olvidado la princesa, güey Zinga Ok Gracias Qué buena onda Muy bien Muy bien Ya tiene bombardero, güey Muy bien Ahora puedo presionar Con esto aquí también Roba el duende Perfecto El con con rueda Sigue con suficiente vida Para molestarlo Bien, adiós Principito Es más, ya que está Situción interesante En la que su torre No tiene las suficientes zagas Voy a seguir presionándole Uy El que hay un conecto Torre, güey El bocho, brother El bocho Papá, qué grande Es cierto, gente Le recuerdo suscribirse Bienvenidos a la familia Y gracias por quedarte Hasta esta parte del video Güey Neta, qué chingón Qué rifado, brother Like Gracias, gracias, gracias Te doy un like, bro Muchísimas gracias, amigo Neta, qué buen pedo Gracias por acompañar Y espero disfrutar Los videos diarios Que te estoy subiendo, carnal ¿Ok? Videos diarios por aquí Va Mira, teníamos Tesla Si te gusta el Clash Royale Suscríbete, güey Tienes contenido aquí Todos los días Rico contenido Para que la pase sabroso Va Tiene bola de nieve Con Con vacío Ok Nunca subida, güey No me gustó nada eso, güey Bola de nieve Con vacío Mira, ¿sabes qué? Le tengo que tirar Un venenazo allá, güey Si no es de lanzafuegos Me va a matar ¡Olé! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Triple hechizo Con ejército de esqueletos Y lanzafuegos Va ¿Qué trae, güey? ¿Nomás trae eso? Trae bola de nieve Zap Flechas No Bola de nieve Zap Qué raro ¿Vacío? No tengo idea ¿Qué trae, güey? Oh, era eso Ok La otra torre me hace el paro, güey Ah, huevo, men Nah, hombre Qué grande la otra torre Haciéndome el paro, güey No, defendí todo ¿Qué? Defendí todo bien ¿Me activo torre? ¡Oh! Ok No, brother Salió todo demasiado bien Mira, aquí vamos a hacer una cosa Vamos a plantarle rompemuros Ah, también tiene esqueletos Nomás, güey ¡A la bestia! Bueno Vamos a esperar A tirar a un principito Por acá, mejor Acá Vamos, veneno, veneno Corre, 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 corre Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Dale Rompemuros ¡Pum! Eso Bien Espérate, no me atacas aquí, güey Aquí, tronjito Tengo que dejar el GP Que no puedo tirar el golem de hielo Ahoras, sí Ahora tengo que asumir ese daño, güey No quiero, pero tengo que asumir ese daño Ok Ok Vamos 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 Aquí Veneno Aquí Ahora soca Va Estoy preparado Me va a querer volver a presionar, güey Hoy 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 Pum Pum Vamos Like, suscríbete Nos vemos mañana con un nuevo video Chao, chao